Veto de Silva, le quitan limpiamente, organiza Calcaterra, el balón venía por Ávila, la perdió Ávila, Cedrón, va atacando a la UCB, se mueve Cedrón, servicio para Ronald Quinteros, Mena, levantaba Mena, la pelota está en el área, Mena, 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 Mena! ¡Qué pena! ¡Gol de Mena! ¡Gol! 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 ¡Gol de Mena, a los 18 minutos y medio de la parte final del compromiso! Gran jugada en el área y excelente definición, 2 a 0 la UCB arriba sobre Porte y Cristal, Mena! ¡Gol! Y desde donde recibe, todo en zona derecha, ¿no? Porque es Quintero quien lo pone a correr la salida larga por parte de Chávez que no ha tenido un buen partido. Y luego Silva, que termina generando ese movimiento y no quiere interferirlo en la jugada, por eso lo deja. Queda en el pie a pie con Alejandro González, que queda muy mal parado y el remate cruzado. Y le sale a Chemo, porque Chemo lo pone a Silva y lo corre a Mena por derecha. Y desde la derecha comienzan a hacer la jugada, porque se encuentra con Quinteros, porque luego le gana en el duelo individual a dos jugadores de Cristal. Le gana Chávez con sombrero ingresando al área, le gana en el pie a pie a Alejandro González. Es decir, ante los dos centrales de Cristal se impuso Mena. Y en esa diferencia, ante una defensa abierta, no había auxilio a los volantes. Tenemos a uno de los mejores delanteros del campeonato, que es Mena, que juega para la Universidad César Vallejo. Y cuando Cristal se había armado, con Ávila al lado de Riquelme en la delantera, con Calcaterra y Tábara por dentro como volantes centrales, recibe el 2 a 0.